Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos, pásenle, pásenle, pásenle. Vamos a seguir en el Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 11, una historia muy conocida, la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Pero la pregunta que se me ocurrió hace tiempo acerca de esta historia es, ¿por qué es que Jesús lloró? Todos sabemos que es el versículo más corto en toda la Biblia y a veces es el primero que se memoriza. ¿Alguien tiene algún texto y dice, Jesús lloró? Es correcto. Pero la pregunta es, ¿por qué lloró? No nos dice exactamente por qué, solo que lloró. Podemos deducir según la historia y lo que se dice y las palabras de Jesús, algunas cositas que tal vez, pero exactamente no sabemos por qué. Para mí es una pregunta, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró Jesús? No encontramos que haya llorado en cualquier otra ocasión, que yo me acuerde en el Nuevo Testamento, que Jesús lloró. Tal vez lloró cuando estaba orando por Jerusalén, Jerusalén. Tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido acogerte como mis gallinitas? Y no quisieron. Mataron a los profetas. Tal vez en esa oración. Y estoy seguro que sí lloró, pero esta es la única vez que nos dice claramente que Jesús lloró. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es lo más natural. Cuando vemos a alguien que está llorando, algún niño, ¡ay, ¿por qué lloras? O a cualquier persona, ¡ay, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Vamos a ver la historia. Empezando con el primer verso, dice, Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Estaba enfermo. La primera cosa que encontramos aquí es que hay enfermedad en este mundo. Hay enfermedad. Hay debilidades. Hay tropiezos. Hay fracasos. Hay ocasiones que no nos alcanzan las fuerzas. Y en el caso de esta enfermedad, esta era una enfermedad donde se iba a morir. Y sabían que estaba muy enfermo, muy grave. Tal vez lloró. Y no sé la respuesta, pero me pregunto, tal vez lloró por ver cómo está el mundo. Él, que creó los cielos y la tierra, que creó Adán y Eva, les dio el aliento, el soplo de vida que todavía respiramos nosotros hoy. Porque fue ese soplo de vida en Adán que luego tenemos nosotros. Es por eso que somos animados. Es decir, podemos movernos y tener conciencia. Tal vez por la enfermedad. Y si Jesús lloró al ver la condición del mundo, la pregunta que me pega a mí es, ¿y yo lloro por la condición del mundo? Más y más el Señor está hablando a mi corazón y estoy viendo el sufrimiento, las enfermedades. Visitamos a los hospitales, a los hogares convalescientes, a hogares para ancianos y otros que están en la casa. Y ahora que hay tanto desamparado en las calles, en las calles aquí en Los Ángeles y en todos los Estados Unidos, por no decir en toda América Latina, hay tanta gente en unas condiciones terribles. Con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay países donde todavía no llega la vacuna. No hay medicina, no hay médicos, no hay hospitales, no hay nada. La condición del mundo es algo triste, es algo triste y no tiene solución, no tiene solución. La única solución es Jesucristo. Con razón dijo el apóstol San Juan al final del último libro que escribió, que está al final de la Biblia. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. ¿No se han puesto a pensar de sus nietos y bisnietos el mundo que van a encontrar, la vida que van a tener? Hemos visto en nuestras vidas tiempos de mucha producción, de prosperidad. Hemos pasado por guerras y tanta cosa, pero la vida era mejor y ahora la calidad de vida peor, peor. Tenemos más, hay más dinero, casas más grandes, carros más lujosos, todo, hay más. Microondas, no tenemos que ir a cortar leña en muchos lugares. Tenemos electricidad, tenemos luz, pero la condición está peor y peor. Tal vez por eso lloró, porque él podía ver al futuro, lo que nosotros conocemos como el futuro. Él miraba hasta hoy, hasta este año, 2021, y podía ver las enfermedades y la muerte y la desesperación del mundo. El verso 3 dice, enviaron pues las hermanas decir a Jesús, el que amas está enfermo. Ellas sabían un secreto que el mundo no ha descubierto, que Jesús ama al mundo. El verso más conocido, el verso más conocido por todo el mundo, el verso más conocido de la Biblia, Juan 3, 16. Porque de tal, dice la palabra clave, tal, hasta allá llegó su amor, que dio a su hijo unigénito, para que no nos perdiéramos, para traer sanidad a la humanidad. Tal vez por eso lloró, que el mundo no se da cuenta, el mundo anda, va y ve, viene y corre y hace y deshace y se aspiran por esto y aspiran aquello y acumulan riquezas y trabajan sin pensar que todo se va a terminar y el amor de Dios, que Dios está ahí para ayudarnos. ¿Cuántas veces aún nosotros, como creyentes, somos culpables de preocuparnos tanto, tanto por esto y por aquello, por los hijos, lo cual es necesario preocuparnos un poco y tener cuidado y orar por ellos, pero solo Cristo, solo Cristo, si tú crees que amas a tus nietos, imagínate cuánto los ama Dios. Tal vez por eso lloró, porque el mundo no conoce, ni caso le hace. Me parte el corazón, realmente, no es una exageración, se me parte el corazón los domingos cuando vamos a la iglesia y pasamos por los parques que están llenos de gente y los teatros y todas las diversiones que hay en el mundo y las iglesias batallamos para unos cuantos, no saben, no saben el amor de Dios. Tal vez lloró por eso, por ver la condición del mundo, simbolizada por la muerte, la enfermedad de Lázaro. Tal vez lloró, tal vez lloró porque no conocían su amor, él que anhelaba tomarlos en sus brazos y la gente le peleaba, discutía con él, le ponían trampas, como todavía, ¿no?, al cuerpo de Jesús, a la iglesia. Tal vez por eso lloró, estaba pensando yo, o tal vez lloró porque para nosotros, para el hombre, para el humano, la muerte es final. Como cuando termina una película y que dice el fin, pero no es el fin, lo dice en el verso 4, Jesús al oírlo, que estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que Dios sea glorificado aún en la enfermedad y en la muerte. Pero, ¿cómo es eso? Porque la muerte no es el fin, es el principio. Estamos limitados por el espacio, las dimensiones del espacio y del tiempo. Dios no, Él está en la eternidad, Él está en otro ámbito. Y para nosotros, nacimos y luego morimos y ahí se termina. Y el mundo no sabe, no se da cuenta que no es el fin, no es el fin. Habrá resurrección de todos. Algunos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Dijo Jesús en el verso 11, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Algún día, Cristo va a despertar a todos los muertos, todos, desde el tiempo de Adán hasta hoy. Todo el que ha muerto va a despertar. Cuando Jesús, déjame empezar otra vez. Desde Adán hasta el tiempo de Jesús, cuando aquellos que tenían fe, que ponían su fe en Dios, Jehová, y trataban lo mejor de vivir una vida de fe, siguiendo los preceptos de Dios. Cuando morían, iban a esa parte del infierno que se conoce como el paraíso. El paraíso. Eso lo aprendemos muy claramente en la historia del rico y Lázaro, otro Lázaro. Dice que Lázaro murió y los ángeles se lo llevaron a estar en la presencia de Abraham. Y luego dice, el rico, que no tenía fe, que no tenía temor de Dios, murió y fue al infierno. Pero era más o menos el mismo lugar, no sé cómo está, pero era más o menos el mismo lugar, salvo que había una separación. Y sí, los del paraíso no podían cruzar a donde estaba el rico y los que estaban con el rico no podían cruzar a donde estaba Lázaro con Abraham. Es que hasta el momento que Cristo murió, ahí estaban todos los santos, en el paraíso con Abraham. Cuando Jesús murió y luego resucitó, sabemos que cuando resucitó, los muertos, que ya estaban muertos, resucitaron. Porque nos dice en Mateo que se vieron, que andaban por las calles de Jerusalén y la gente los vio y los reconoció. ¿Por qué? Porque el creador de vida, el que da vida, había llegado hasta donde ellos estaban. Cristo sufrió la misma muerte que tú y yo sufrimos. Pero la diferencia es que él tenía poder para volver a resucitar de su propia voluntad. Tú y yo, por más que queremos, no se va a poder, no se va a poder. Pero Cristo sí puede. Y aprendemos que Jesús fue las primicias o el primero de la primera resurrección. La primera resurrección es cuando Cristo resucitó y anduvieron los muertos, anduvieron ahí por Jerusalén, pero luego se desaparecieron. ¿Para dónde se fueron? Cuando Cristo ascendió, ellos también ascendieron, se fueron. Ya no hay paraíso, ya no hay nadie allí. Cuando el cristiano, el que tiene fe, el que sigue a Dios, el que ha puesto su confianza en el sacrificio de Jesucristo, muere, nos dicen las epístolas que el morir es estar en la presencia de Dios. Instantáneamente estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo instantáneamente? Sí, porque Él no está limitado por tiempo, ni distancia, ni velocidad. Él vive a la velocidad de hoy. La segunda resurrección, la segunda resurrección, porque todos los muertos no se fueron con Cristo. La segunda resurrección va a ser después de la final trompeta, cuando el mar va a dar sus muertos ricos y pobres y todos van a comparecer ante el gran trono de Dios que conocemos como el gran trono blanco. Ahí, los de la primera resurrección, vamos a ir a las bodas del cordero para recibir nuestro galardón, nuestra recompensa, para celebrar, para terminar la cena que empezó el Señor Jesús antes de ir al jardín y no terminó porque nos estaba esperando. Ahí vamos a estar por siete años. Y luego después, después de eso, entonces va a haber la segunda resurrección, pero los que resucitan en la segunda resurrección van a comparecer para juicio, para juicio, porque no aceptaron, no creyeron, no se preocuparon de que la muerte no es final, que va a haber una resurrección. No creyeron que el amor de Dios puede cambiar su vida. Pensaron que esto era el fin. Entonces, están en el infierno. En el gran trono blanco van a ser lanzados junto con Satanás y sus ángeles y todos ellos van a ser lanzados del infierno al fuego. Para siempre y para siempre y para siempre. ¿Y cuál preferencia? Jesús sabía eso. Tal vez lloró porque el mundo no quería creer. Les dijo, la muerte es para que Dios sea glorificado, ya sea para recibirnos en la boda del Cordero o para juicio, pero Dios se tiene que glorificar, tiene que ser justificado. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Entendía bastante, ¿no? Le dijo Jesús, Marta, Marta, espérate. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué dice no morirá eternamente? Porque la muerte es separación. Separación del cuerpo, del espíritu, del alma. Está el cuerpo todavía, pero ya no se mueve, ya no está animado. ¿Por qué? Porque murió, es una separación, el espíritu ha regresado a su lugar. La muerte no es final. Algún día va a ser, se van a juntar otra vez el cuerpo y el espíritu, la persona que eres. Eternamente, unos para vida eterna con Cristo y otros para vida eterna en las llamas, en el infierno. Dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahí nos da la clave. Para ser parte de la primera resurrección, para conocer el amor de Dios, para ser librados de la muerte final, separación final y eterna para siempre de Dios, es necesario fe. Es necesario tener fe, creer. Eso quiere decir que tomamos un paso de fe y decimos, Cristo, te acepto. Esta es tu oportunidad para ser parte de la primera resurrección, porque vas a morir. Tú vas a morir y yo voy a morir. Todos vamos a morir. Pero una de dos, vas al infierno a esperar el lago de fuego o vas a estar en la presencia de Dios. Tú escoge. Esa es la decisión que hay que tomar. Y tal vez Jesús lloró por todos los que han decidido no seguir a Cristo. Que no seas tú uno de esos. Y para ser parte de la primera resurrección, ir a las bodas del Cordero y recibir galardones, nosotros los creyentes hay que levantarnos, hay que obrar, hay que hacer el trabajo de Dios, hay que ser la iglesia, hay que ser el cuerpo de Jesucristo. Acepta a Cristo, sirve a Cristo, pon tu fe en Él. Oro por ti esta semana. Padre Santo, bendícelos, sálvalos, danos la fe para creer, para recibir la vida eterna y estar contigo para siempre. Pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.